Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Ideas Sans Lo Tu Mismo El tema de esta semana es Schmock, como salió en uno de los videos pasados o accesorios Vamos a hacer nuestros propios accesorios y se me ocurrió esta idea Es bastante fácil de hacer, son estos pequeños aretes, ya les muestro como se hace Para hacer estos aretes necesitarán uno como este, un ganchito como este Que tiene un anillo en la parte de abajo, justamente ahí vamos a colgar cualquiera que sea el adorno que queramos poner Este es de metal, lo pueden conseguir en las tiendas para manualidades y también en Amazon Aquí tengo diferentes perlitas, unas con letras y estas de colores Y también estas perlas tornasoladas como metálicas Y también estas perlas tornasoladas como metálicas Esas que necesitan para colgar los adornos del armazón del arete Voy a empezar con estas letritas Vamos a ver Voy a poner una A del lado y del otro la Z Voy a poner una A del lado y del otro la Z aquí están las letritas lo voy a poner así por supuesto para que no se voltee y se vea siempre la de pie que no se vea siempre la de pie Ahí está la A, muy segura. Ahora voy a colocar la zeta. Aquí tengo mi par de aretes. Espero que les haya gustado esta idea. Justamente así como se hace el de las letritas, lo pueden hacer con cualquier tipo de mostacilla o perla, las de colores, las metálicas. Me parece que es un regalo perfecto para el Día de las Madres o para una amiga. Podemos hacer aretes personalizados con las letras iniciales de la persona. Vamos a ver qué tendremos la semana que viene. Vamos a meter muy bien. Decoración para puertas. Creo que este es un tema bastante genial. Primera vez que sale este, porque es la primera vez que lo agregamos a nuestra selección, a nuestras opciones. Algo se nos ocurrirá por la semana que viene para hacer decoración de puertas. Si les gustó este video, denle un like, ven el resto de nuestros videos. Si tienen sugerencias para nuevos tenos para las semanas siguientes, escríbanlo todo en los comentarios. También si tienen dudas o ideas diferentes que les gustaría que desarrolláramos, escríbanlo todo, suscríbanse y adiós.